Y bien, tres bomberos murieron ayer tratando de controlar un potente incendio en Washington. Cuatro bomberos más resultaron heridos. Miren esto, las llamas han devorado cerca de ocho millas y amenazan a unos 20 edificios aledaños. Cientos de personas han tenido que ser evacuadas. Este es uno del centenar de incendios que azotan el oeste del país. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las cuatro, tres centro. Somos tu primer frente de información.